Muchos de esos planes de la vuelta a las aulas se contempla el uso de mascarillas, pero lo cierto es que no es igual para todas las edades o todos los espacios, varía dependiendo de las comunidades autónomas. El Ministerio va a proponer mañana que esa mascarilla sea obligatoria siempre a partir de los seis años. Y nosotros hemos querido saber qué opinan los expertos. A partir de los seis, antes incluso en secundaria, cada comunidad ha ido diseñando su norma para la vuelta a las aulas. Cantabria incluso recomienda el uso de mascarilla de tres a seis años para evitar la propagación del virus. Pero, ¿qué piensan los pediatras? No deberían utilizarse por debajo de los seis años. Es cierto que hay niños menores de seis años que pueden utilizarlas, pero creemos que hay otras medidas similarmente eficaces para prevenir la transmisión del virus. Sobre todo a esa edad, grupos reducidos y toda la distancia social posible entre niños tan pequeños. Más allá de los seis, ya sí, pediatras y enfermeros lo tienen claro. La mascarilla tiene beneficios, pero ¿habría que usarla en todos los espacios? Pueden y deben llevarla en el interior de las clases siempre y cuando no se pueda mantener la distancia física o siempre y cuando no formen parte de estos grupos de convivencia estable. En el comedor tendrá que haber unas distancias suficientes, porque, a ver, igual que las terrazas, tienes que comer sin mascarilla. Los expertos piden criterios únicos para todas las comunidades y recuerdan que la mascarilla obligará a introducir otros cambios. Es probable que tengan que cambiar el concepto de clase de educación física. Desde luego se debe hacer sin mascarilla, pero siempre guardando las medidas de seguridad. También la clase de música podría variar. De lo de tocar la flauta, por ejemplo, habría que irse olvidando. Un estudio del Hospital Sant Joan D'Adeu de Barcelona concluye que la tasa de reproducción del virus entre los niños en los campamentos de verano ha sido seis veces inferior al de la sociedad general. Unos datos que dan muchas pistas de cómo debería ser la vuelta al colegio. Grupos estables, mascarilla cuando sea necesario y lavado de manos. Vimos que en las escuelas en las que se realizaba este lavado de manos de forma más frecuente y en concreto más de cinco veces al día, las tasas de infección y de transmisión de la infección eran nulas o realmente las más bajas. Durante cinco semanas el estudio ha recogido PCR diarias de más de 1.900 niños y niñas de escuelas de verano. También han estudiado otros grupos donde se había dado un brote y los resultados son claros. De los 39 positivos, 30 eran alumnos. Tuvieron contacto con 253 compañeros y solo 12 se contagiaron. Son resultados todavía preliminares, pero a nuestro entender bastante definitivos. Evidentemente, cabe decir que las condiciones que se tienen en las escuelas de verano no son exactamente las mismas. Porque los grupos son más reducidos y se hacen mayoritariamente al aire libre. El estudio también concluye que, a pesar de lo que se creía, los menores de 12 años contagian igual que los más mayores y ha probado que las pruebas PCR en saliva son fiables y más aceptadas.